Hola, yo soy Flor de Tinta y vamos a hablar de ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Quel que soit le chemin, j'ai choisi mon destin, sera celui du coeur, oui, celui de l'humain. Yo no sé si quedará alguien por aquí, porque llevo prácticamente dos meses desaparecida. O sea, sé que nunca he sido muy constante con los vídeos, y simplemente pues los hago cuando me apetece, ¿no? Cuando realmente quiero sentarme y hablar y tal. Y que he preferido pues desconectar de todo y estar como un mes o dos más tranquila. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Pues que he leído bastantes libros. O sea, más que bastantes, me han gustado bastante los que he leído. En agosto leí 5 o 6, y ahora en las dos semanas que llevo de septiembre voy por el cuarto, entonces estoy cogiendo ritmo ahí. Hace dos semanas que comencé la universidad, entonces como que quiero un poco coger ritmo con todo, quiero hacer cosas y tal. Estoy más motivada, mucho más motivada que hace dos meses. Eso sí, no tenía pensado subir el resumen de lecturas de agosto. Si veo que no me da tiempo a sacar alguna reseña o si me lo pedís en los comentarios y tal, pues lo hago, ningún problema. Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar del primer libro que me leí en agosto. O sea, ya lo tengo caducado ya. El ensayo sobre la ceguera está escrito por José Saramago, que es un escritor portugués. Y justamente el mes que viene, en octubre, hará 20 años que le dieron el premio Nobel de Literatura. Al leer el libro vemos que no ha envejecido tan mal, que el libro te sumerge directamente en un ambiente súper inquietante y me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado mucho y al mismo tiempo es un libro súper reflexivo. La historia transcurre en una calle cualquiera, de una ciudad cualquiera a un individuo cualquiera. Y es que Saramago no le da importancia al hecho de quiénes son los personajes, porque lo que quiere es transmitir, que puede ser cualquiera de nosotros. Y hay un conductor que está conduciendo un coche y está esperando que el semáforo se ponga en verde. Y mientras está esperando para poder pasar, sobre sus ojos se cernirá una cortina completamente blanca y perderá la vista. Y aquí es donde arranca la historia, me parece que es un arranque de historia muy interesante, ¿no? Y veremos cómo el hombre que le intenta ayudar para que salga del coche, la mujer que luego se encuentra y progresivamente toda la población, se irá quedando ciega en una auténtica pandemia. A simple vista parece que el libro nos vaya a contar qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Esta pandemia, qué es lo que está pasando, por qué ha sucedido esto... Pero Saramago deja todo eso en segundo lugar y se centra muchísimo. En vez de mostrarnos el mundo, se centra muchísimo en mostrarnos, en desentrañarnos al ser humano. Y muy interesante para reflexionar sobre los límites, en lo que haríamos en situaciones extremas, en situaciones donde todo el mundo comenzara a quedarse ciego, hasta dónde llegaríamos, hasta dónde podría llegar nuestro egoísmo, hasta dónde podríamos llegar para conseguir lo que queremos. Y en ese sentido me ha parecido súper interesante, inquietante y con un cierto toque amargo, ¿no? Que es lo que le da el toque a la novela. Casi toda la acción transcurre en un espacio, digamos, cerrado. Prácticamente el 70-80% del libro transcurre en un solo lugar. Y pienso que en un libro como este, y con las intenciones que tenía Saramago, no hace falta que ponga mucha acción, no hace falta que ponga mucho movimiento. Porque en cierta manera, el carácter reflexivo que tiene también es porque mientras lo vas leyendo y se desarrolla de manera tan lenta, tú puedes ir reflexionando sobre lo que está pasando. Cosa que quizás con mucha acción y mucho espectáculo, digamos, no podrías hacer tanto. Pero por otra parte, una cosa que sí que tengo que hacer crítica, es que no me ha gustado cómo está estructurado. No hay párrafos y no hay líneas de diálogo. Simplemente está todo junto, el diálogo, los párrafos, es todo seguido. Y esta manera tan caótica de escribir, pues no me gusta tanto, ya lo he dicho en algún momento. Ahora bien, quiero hablar de dos ejes importantes. En primer lugar, la creación o cómo articula su microestado o Saramago, porque creo que es bastante interesante. Y en segundo lugar, el concepto de existencia, que reitera todo el tiempo. Dentro de este mundo, dentro de un mundo en el que se están quedando todos ciegos, el Estado lo que decide en primer lugar es a todos aquellos que se hayan quedado ciegos o que hayan tenido relación o contacto con una persona ciega, puesto que ven que tiene posibilidad de contagio, los encierran en... me parece que era un manicomio abandonado. Entonces, aquí se empiezan a crear unas jerarquías dentro de este micromundo que se crea. Pese a que Saramago nació en 1922, este libro fue escrito en el 90 y algo. Y tenemos que para esa época, el autor había vivido mucha convulsión, muchos cambios de poderes, mucha convulsión política, sobre todo en Portugal, con la dictadura de Salazar, con la revolución de los claveles, con la posterior entrada de la democracia socialista. Entonces, creo que todo esto se refleja, esta convulsión y esta lucha por el poder en cierta manera, se refleja muchísimo en este libro. Una vez confinados, en primer lugar se plantea la posibilidad de que no existan líderes, que cada uno se autorregule, se autogestione para intentar convivir entre ellos. Pese a que se inclina la balanza por elegir unos líderes y seguir un orden, digamos que a Saramago no deja de todo su crítica, sino que literariamente y pausadamente vamos viendo que critica a estos poderes. Y rescata uno de estos principios del anarquismo, de decir, ejerza quien ejerza el poder, igualmente acabará provocando injusticias y acabará provocando opresiones. Y es que Saramago estuvo fuertemente vinculado con el movimiento comunista y hay una frase muy famosa de él en la que dice Padezco de algo que se puede llamar el comunismo hormonal. Por ejemplo, las hormonas hacen que los hombres tengamos barba y las mujeres no. Bien, imagínese que hay personas que nacen con ciertas hormonas, que las dirigen al comunismo, y las pobres no tienen más remedio que ser así. O sea, ya nos está dando un poco su visión del mundo y hay una entrevista en El País en la que habla del libro de ensayos sobre la lucidez, como vemos haciendo referencia también a este libro, en el que cuenta un poco la relación que según él tenía la política en ensayos sobre la ceguera y la predominancia muy fuerte que tiene en ensayos sobre la lucidez, que es prácticamente político directamente. Relacionado con todo este tema de la creación de un Estado, de la presión autoritaria y todo eso, también me gustaría hablar de uno de los temas que me ha resultado más interesante y es cómo plantea Saramago la creación de las normas. Porque a día de hoy podemos tener como muy establecido, muy en nuestra cabeza, el tema de que las normas provienen por parte de un orden superior, que sería la justicia, que provienen de otro orden superior, tal y cual. Y aquí me ha resultado curiosa esa reflexión, porque a día de hoy está como muy en boca de todos la palabra anticonstitucional, es anticonstitucional, pero realmente este libro te demuestra que la constitución o las normas o el contrato social tan solo es una organización o unas normas creadas por todo el mundo y que deberían representar a todo el mundo y que al mismo tiempo son aceptadas por todo el mundo, pero no por ello resultan ser éticas, resultan ser morales o resultan ser buenas. Por ejemplo, poder llegar a hacerle daño a alguien o poder llegar a matar a alguien fuera en el mundo civilizado, en el Estado que les ha dejado abandonados, sería inmoral y estaría penado. Pero dentro de este micromundo puede ser que debido a las circunstancias y de acuerdo al acuerdo de todos los personajes, esté justificado y se convierta en una norma que si está justificado, si está aceptado por todos, puede introducirse dentro del sistema. ¿Qué pasaría si de repente se cargaran todas nuestras estructuras, se cargaran todas nuestras normas y tuviésemos que idearlas de cero en una situación extrema como es la que está planteando el libro? Ante la amenaza, en cierta manera, de que se produzca una escalada de la violencia dentro de una población por la lucha de poderes y al final acabaron muriendo todos, se hacían unas normas en las que los ciudadanos cedían parte de su poder a un líder superior que creaba estas normas y de ahí surgía el contrato social. Entonces se ha visto claramente reflejado en el libro de Saramago porque son los ciudadanos, en cierta manera, los que dicen vale, aceptamos que eres nuestro líder o aceptamos estas normas o aceptamos este contrato que, en cierta manera, es un acuerdo de todos. Más allá del contrato social, de la creación de poderes, de tal, de cual, yo creo que cualquier lector de Ensayos sobre la ceguera se queda o prevalece sobre sus pensamientos una única esencia, que es la esencia de la existencia, cómo le da vueltas y vueltas y vueltas a lo que somos o a lo que dejamos de ser. Para intentar resumir un poco a qué me refiero con todo esto, voy a leer la página 152, un breve monólogo-diálogo que se establece entre dos personajes y que creo que le da parte del significado al libro. Y a partir de este diálogo, el autor se carga de un plumazo pues muchas de las concepciones sobre la verdadera esencia del alma humana, etc. ¿Por qué? Porque como podemos intuir, las personas están aquí confinadas y muchas veces no pueden salir o no pueden hacer las cosas como haríamos en una sociedad normal. Entonces, empiezan a dejar de maquillarse, empiezan a dejar de vestirse, empiezan a dejar de orinar donde deben, empiezan a dejar de comportarse, digamos, como sería la norma en una sociedad normal. Y entonces aquí nos hace plantearnos quizás si somos quienes somos por nuestra verdadera esencia o realmente somos quienes somos por quienes son los demás o por cómo nos ven los demás, mejor dicho. Y al mismo tiempo el autor no nos presenta ningún nombre, no nos da ningún dato de la otra persona de su pasado anterior. Tan solo uno es el médico, otro es el viejo, otro es el que tiene la voz de tal. No se dice absolutamente ningún nombre en toda la novela, que digamos es lo que te hace a ti en cierta manera ser quien eres, por cómo te llaman los demás. Y esta pregunta sobre el ser, sobre lo que realmente es la esencia del ser humano, nos transmite un poco a esta visión existencialista, que también es durante el siglo XX cuando más se desarrolla. Entonces, me parece muy curioso porque pese a lo que anteriormente se podía pensar, en este libro vemos como la existencia, la verdadera existencia de lo que está pasando en este momento y quién eres tú en este momento, precede a la esencia, precede a quién eras tú, qué es lo que pensabas antes, qué es lo que habías sido anteriormente, cuál es tu nombre, cuál es tu esencia. Y he encontrado una frase que tenía bastante sentido y que me ha hecho ver el libro también de la misma manera. Y es una frase que dice Sartre, o Sartre o como se pronuncie, que digamos que es uno de los padres, no de este existencialismo. En esta frase se remite a las concepciones que decía Descartes, ¿no? Y dice, transformo para mí la frase imbécil y criminal del profeta de ustedes, ese pienso luego existo que tanto me hizo sufrir, pues mientras más pensaba menos me parecía ser y digo, me ven, luego soy. Ya no tengo que soportar la responsabilidad de mi transcurrir pastoso, el que me ve me hace ser, soy como él me ve. Y es exactamente, esta frase exactamente es la esencia y la conclusión que a mí me ha quedado del libro, ¿no? Este me ven, luego existo y si no me ven o si no me pueden ver, realmente no acabo de ser yo porque quién dentro de una comunidad normal actuaría como lo hacen en una situación tan desesperada los ciegos de este libro. Y eso, esa es la conclusión que a mí me ha quedado. Esta despersonalización individual que hace, porque va despersonalizando uno a uno, muy lentamente, a cada personaje, le va quitando su esencia, le va quitando su nombre, le va quitando su esencia misma y al mismo tiempo crea un microestado o un colectivo de ciegos. Y bueno, es la conclusión a la que yo he llegado. Me encantaría que si lo habéis leído lo vais a leer, lo dejáis en los comentarios vuestras rayadas también. Y es que el título es súper acertado, porque es ensayo sobre la ceguera, pero en ningún caso es un ensayo. Pero al mismo tiempo sí que es un ensayo, ¿no? Porque está, junto con estos personajes y junto con el mundo que cree, junto con todos los problemas o conflictos que hay, está preguntándose todo el tiempo quiénes somos, quién es el ser humano, quién eres tú, quién es el autor. Y lo recomiendo, lo recomiendo si os gusta, si os ha interesado más o menos estas pinceladas que yo le he dado del libro. Y le pondría un 3,5, un 4, estoy ahí, entre el 3,5 y el 4. Y espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, cualquier cosa que tengáis que decirme en los comentarios. Y si quieres saber más sobre literatura, sobre los libros que voy leyendo, sobre mis opiniones, etc., puedes suscribirte a este canal donde pone suscribirse. Gracias por ver el vídeo y adiós. ¡Suscríbete al canal!